Estuvimos exponiendo a inicios de este año temas como exportación y decíamos que la exportación se define como la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio donero para su uso o consumo definitivo en el exterior. También exponíamos de que la exportación en nuestro país no está afecto a ningún tipo de tributos, más bien de beneficios. Tenemos dos beneficios bien marcados que son el drogbat y el saldo a favor del exportador. Por un lado, el drogbat nos devuelven los aranceles y por otro lado, el saldo a favor del exportador devuelve a los exportadores el IGB pagado. Estos dos beneficios no son excluyentes. ¿Qué significa? De que yo como exportador podría pedir, por un lado, el drogbat y por otro lado, el saldo a favor del exportador. Pero más aún, siendo política de nuestro Estado incentivar las exportaciones, dentro de nuestra Ley de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que son un promotor de las exportaciones. Tenemos la admisión temporal para procesamiento activo, la exportación temporal para procesamiento pasivo, el drogbat y la reposición de mercancías o franquicia arancelaria. Los regímenes de perfeccionamiento es un fomento para las exportaciones. ¿Qué es lo que se quiere evitar acá? Es pagar los aranceles. La mercancía ingresa con el fin de ser transformada para luego ser exportada. Entonces, esta mercancía que ingresa normalmente tendría que pagar impuestos o tributos. Pero, como va a salir de nuestro país, hay un principio de que no se debe pagar tributos cuando la mercancía sale. Por tal motivo, por tal motivo, se evita el pago de estos tributos. Pretendamos de que nuestra administración tributaria puede tener algunas dudas que esa mercancía ingrese y no salga. Por lo tanto, en nuestra ley, para evitar esas posibilidades, la aduana pide una garantía. ¿Estamos? O sea, una garantía para que cuando ingrese la mercancía y luego la garantía se devuelve cuando sale la mercancía transformada. ¿A qué le llamamos perfeccionamiento? Al proceso de producción, elaboración y transformación. ¿A qué le llamamos en el procesamiento activo la mercancía ingresa? A ver, pongamos un ejemplo. Pongamos que yo sea un exportador de camisas. La mercancía que va a ingresar son las telas porque yo fabrico camisas. Esa tela viene de China. la voy a acá transformar y luego va a salir. A eso le llamamos perfeccionamiento activo. ¿Y cómo le llamamos perfeccionamiento pasivo? Es cuando yo voy a enviar la materia prima a otro país para que se transforme y luego va a retornar a nuestro país. Ejemplo, yo soy fabricante igual de textiles, de camisas, mando las telas de algodón peruano a Vietnam, por decir, fabrican la mercancía allá y regresa con un producto terminado que la ley le llama como el producto compensador. ¿Qué se quiere lograr con la creación de estos regímenes de perfeccionamiento? Se quiere evitar en primer lugar el pago de aranceles. Segundo, tener precios más competitivos porque estos aranceles forman parte del costo y elevan el precio del producto. ¿Qué más? Incrementar las exportaciones. Mayor dinamismo en el aparato productivo y en la economía nacional. Señores, esta práctica de regímenes de perfeccionamiento es aceptada por la Organización Mundial de Comercio OMC. Entonces, estos mecanismos en la misión temporal, lo primero es que se suspende el pago de los tributos. En la reposición de mercancías de franquicia arancelaria, acá se exonera de los tributos y en el Drawvat es la devolución de los tributos de los aranceles. En el Drawvat lo correcto sería que nos devuelva lo que hemos pagado de aranceles. Si yo, por decir, soy un fabricante de textiles y he importado hilos, hilos para poder fabricar mis polos y por esos hilos he pagado de arancel, supongamos, 20 dólares en todos los países del mundo nos devuelven los 20 dólares como Drawvat. Pero en Perú tenemos un procedimiento de restitución simplificado. ¿Qué significa eso? Que no nos devuelven los aranceles. Basta que hayamos pagado aranceles y lo que nos devuelven qué cosa es. El 4% del valor fondo. Si la mercancía exportada son 100.000 dólares a mí el Estado peruano me va a devolver 4.000 dólares. Oiga, pero pagué solamente 20 dólares de tributo. Importa. Pero pagué un dólar. Importa. Basta que hayas pagado 0.0001 de dólares te da beneficio al Drawvat. Es por eso que muchos detractores del Drawvat nos dicen que o expresan o sustentan que no es un beneficio sino que es un subsidio. ¿Por qué decimos que la reposición de franquicias arancelarias exonera los tributos? Porque acá viene otra figura. Primero importas. Vuelvo con el ejemplo de las camisas. Si yo importo camisas o bueno yo fabrico camisas para poder exportar esta camisa necesito botones. Por ejemplo. Entonces en estos botones que son importados pago aranceles. Supongamos que para fabricar 10.000 camisas necesite 50.000 botones. Entonces importo esos 50.000 botones pago los tributos y procedo a exportar. ¿Qué es lo que le pido a la administración tributaria? Que me dé un certificado de reposición de franquicia arancelaria. Que me permita a mí ¿qué cosa? Traer botones otra vez pero ya sin el pago de tributos porque la primera vez pagué los aranceles correspondientes. Cuando hablamos de regímenes de perfeccionamiento necesariamente nos solicita o nos pide la administración tributaria el cuadro de insumo producto que permite determinar la cantidad del insumo utilizado en la producción de un producto compensador. Es decir es un cuadro de costos. Lo que quiere saber la administración tributaria es que ese insumo que estoy importando ese insumo que estoy utilizando ¿a cuánto equivale del producto compensador o el producto que se va a exportar? O sea el producto terminado. Ahora en el régimen de perfeccionamiento tiene que existir necesariamente la manifestación de voluntad. en el drawback yo tengo que manifestar mi voluntad al momento de exportar al momento de exportar tengo que poner el número cabalístico el número 13 ese es el número que tengo que colocar en la edad de exportación para informar a la SUNAT a la administración tributaria de que me quiero coger al drawback. igual hay la emisión temporal igual en las mercancías con franquicia ancillaria ahí el código es no ya no es 13 sino el código que colocamos es el código 12. ¿Cuál es nuestro marco normativo nuestro decreto legislativo 10 53 tenemos nuestro reglamento y nuestros procedimientos aprobados por SUNAT procedimientos generales y procedimientos específicos. acá se encuentra en la sección 3 de regímenes habaneros título 4 los regímenes de perfeccionamiento y tenemos por cada regímen tenemos el capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 y capítulo 4 comenzamos a definir pues que es un regímen ¿qué es un regímen aduanero? los tratadistas lo definen como el tratamiento legal que se le da a la mercancía para su ingreso o salida del territorio aduanero comenzamos analizando el primer regímen que es admisión temporal para perfeccionamiento activo no confundir por favor con otro regímen que es admisión temporal para exportación en el mismo estado ¿cuál es la diferencia? es que la admisión temporal para exportación en el mismo estado la mercancía ingresa ingresa y sale sin ninguna transformación ¿sí? el ejemplo que siempre doy ¿no? de los elefantes llegó a un circo trae cuatro elefantes hace sus piruetas y luego procede a retirarse ¿sí? no sufrió ninguna transformación solamente el uso normal se envejeció el elefante o ingresa un helicóptero ¿sí? un tiempo prudencial y luego sale pero cuando ya hablamos de admisión temporal para perfeccionamiento activo ya al decir perfeccionamiento nos referimos a una transformación o sea la mercancía ingresa ¿y qué es lo que sucede? no sale como ingresó y no ya sale transformado ingresa materia prima ¿sí? y ya sale con un producto terminado ingresa por decir caucho y sale como llantas ingresa de repente como tela y sale camisa ingresa de repente como metal y sale como una cocina ¿sí? atención la obligación principal del beneficiario de este régimen no es una obligación de hacer es una obligación de ser de hacer y no de dar eso lo dice una resolución del tribunal fiscal la 10-13-2001 y la 13-93-2001 ya antigua ¿qué significa? es que aquí el beneficiario exportador no tiene una obligación de dar o sea no va a pagar tributos o sea él ingresa normalmente cuando ingresa mercancía porque estás importando tienes que pagar tributos pero que este beneficario no tiene una obligación de darle al Estado no la obligación que tiene es de hacer o sea de fabricar para luego exportar esa es su obligación ¿entendido? es la obligación de hacer y no de de dar y ahí tenemos el procedimiento general de admisión temporal para profesionamiento activo INTA PG06 que es lo que está vigente que regula las admisiones temporales a nuestro país ¿qué es una operación de perfeccionamiento dice nuestra ley? la transformación de mercancías transformación de mercancías ingresa cualquier materia prima y se convierte en un producto terminado no solo eso no dice la elaboración de mercancía incluido su montaje o sea puede ingresar de repente una grúa y un camión y acá podamos juntarlo y luego se exporta su adaptación o la elaboración por ejemplo entra mucho las latas de aceite de una marca conocida se llenan las latas con aceite y luego se exporta o sea ingresa temporalmente el aceite y la lata y también dice que se considera operación de profesionamiento la reparación de mercancías imagínate una máquina ingresa acá se repara y luego sale cualquier tipo de reparación de mercancía pues una máquina puede ser quizás un automóvil podría ser cualquier tipo de restauración o acondicionamiento qué mercancía podría ser objeto de este régimen o sea qué mercancía tú podrías ingresarlo temporalmente para producirlo y luego enviarla los exportadores pueden enviar pueden traer materias primas materias primas cuero telas insumos podría ser de repente hilos agujas productos intermedios partes y piezas pero qué mercancías no está permitido aquellas que en el proceso productivo estén de manera auxiliar por ejemplo los lubricantes o cualquier otra de fuente energética o sea la gasolina el petróleo los catalizadores ese tipo de mercancías no está no puede ser objetos de este régimen una situación interesante es que entendamos de que esta mercancía que ingresa luego tiene que salir tuvimos un problema con un exportador que trajo agujas agujas para su máquina de coser qué sucedía con estas agujas ingresaba pero no salía porque se quedaba en la en la máquina entonces estas agujas no podrán ser objetos a regímenes de perfeccionamiento la idea por favor el principio es que la mercancía ingrese y luego salga si la mercancía no sale del Perú no es parte de este régimen de este beneficio de los regímenes de perfeccionamiento el plazo el plazo el plazo máximo que esta mercancía puede estar es 24 meses pero eso significa que tú vas a pedir por 24 meses porque si tú pides por 24 meses de plazo significa que también tienes que entregar una garantía por 24 meses tú podrías pedir de repente por 3 meses y la garantía que se aprecia en la administración tributaria es por 3 meses porque 3 meses de repente te basta y te sobra para poder producir el producto determinado producto compensador y exportarlo la situación que me acabo de acordar es importante ayer pasó algo interesante estaban ingres estaban trayendo una mercancía justamente para este régimen pero se le perdió o se le extravió o se traspapeló hasta ahora no sabemos el conocimiento de embarque el original con la línea naviera MERS oye interesante porque le puede pasar a cualquiera fuimos a hablar con la naviera ayer desesperados porque teníamos que sacar la mercancía esta mercancía se compró con una carta fianza en el banco Interbank pero no permitieron sacar la mercancía ¿por qué? porque el conocimiento de embarque es un título valor entonces hablamos con la naviera le dijimos oye pero denos una solución ¿qué hacemos? se ha perdido el documento ustedes saben que Callao es seguro nunca roban pero a nosotros ese día nos han robado nunca roban el Callao raro ¿no? se ríe el caballero ¿no? si el Perú es el país más seguro después de Afganistán ¿pero qué sucede? el problema era cómo solucionamos esta situación se perdió el conocimiento de embarque y mire lo que nos dice Merck nos dice sí, no hay problema le podemos sacar la cuarta duplicado pero eso sí queremos una garantía por seis años y que sea el 300% del valor FOC de la mercancía oiga la mercancía vale 150 mil dólares sí traenos una carta fianza por 450 mil dólares a seis años y te damos un duplicado para que saques tú mercancía a todas formas y luego lo exportas nos quedamos un poco anonadados confundidos tristes ¿por qué? porque el costo de sacar la carta de fianza anual nos cuesta como 25 mil dólares ¿cierto? por seis años son 150 mil dólares que es el valor de la mercancía en otras palabras mejor dejamos la mercancía ahí ¿no? y esto estamos viendo qué solución darles todavía no hay solución o sea es la solución que nos da una línea naviera ¿no? vamos a ver qué hacemos así que hay que tener mucho cuidado con el documento original el documento original por ley es un título valor el conocimiento de embarque si lo pierdes es como que pierdas tu mercancía es como que pierdas dinero en efectivo es como que pierdas un cheque un cheque para cobrar que diga ahí no negociable pero el banco también te va a pedir permiso por más que hicimos denuncias y todo ¿no? aprovecho para contarles esto para que tengan mucho cuidado con los documentos ¿no? con los documentos originales bueno entonces les contaba esto porque entiéndase que la garantía es carísima o sea la carta fianza es carísima entonces 24 de meses le va a salir muy caro ustedes tienen que pedir la garantía de lo que necesitan si son 3 meses 3 meses 4 meses 6 meses lo importante es que la norma dice que si por decir el plazo es menor a 24 meses o sea 6 meses pero de repente todavía te falta producir algo entonces lo puedes renovar pero jamás puede ser más a 24 meses ahora esta garantía equivale a los derechos arancelarios y a los demás tributos aplicables a la importación ¿qué significa esto? de que si yo por ejemplo soy un exportador de camisas necesito las telas porque luego lo voy a exportar la administración tributaria puede pensar ajá y si no sale y si por algún motivo el exportador lo vende acá en el Perú o por algún motivo se lo roban la mercancía y no sale entonces ¿qué dicen? es una fácil tú me das una garantía como que lo estás importando y si no sale en el tiempo que te yo administración tributaria te he otorgado automáticamente se genera una liquidación de cobranza ¿sí? y de la garantía se cobra los impuestos como si fuera una importación para el consumo ¿sí? claro esa parte ¿cierto? o sea en otras palabras la administración tributaria no pierde si no sale se considera una importación porque es la garantía que estás dejando ¿correcto? bueno también hay excepciones para las personas hay garantías nominales ¿sí? para algunos aunque ya se se ha eliminado en este año la relación de los importadores frecuentes pero hay excepciones que hay excepciones que se puede prestar también una garantía nominal que significa presentar simplemente como un pagaré o una garantía nominal es una carta diciendo yo voy a empresa tal por ejemplo ¿quién presenta garantía nominal? los ministerios ¿no es cierto? las universidades el ministerio de agricultura está supongamos supongamos trayendo cualquier mercancía le piden una carta de fianza pero ellos tienen por ley pueden presentar una garantía nominal donde ellos ellos mismos garantizan que lo firma el ministro de cualquier problema le pagarían a la administración tributaria los tributos correspondientes ¿cómo concluye este régimen de la misión temporal? a su ingreso a la zona franca a un depósito franco o sea se exporta ojo que la exportación puede salir a otro país del producto compensador el producto determinado pero también podría ingresar a una zona franca o a los éticos hoy llamado zona especial de desarrollo se ingresa ¿sí? se considera que la mercancía ha concluido que el régimen ha concluido ahora también podría ser la exportación imagínense ¿no? nosotros estamos estamos produciendo camisas hemos traído pues un valor de 200.000 dólares en tela pero por X motivos por X motivos solamente hemos usado la mitad la mitad lo exportamos pero la tela está ahí ya no tengo pedidos me demoré mucho en producir entonces ¿qué tengo que hacer? lo puedo reexportar o sea en el mismo estado ¿correcto? reexportar en el mismo estado ahora lo último podría ser oye pero yo la mercancía está acá ya está acá ¿para qué la voy a reexportar? mejor pago los tributos generar liquidación de cobranza y pago los tributos o sea como lo que decir lo importo mire cuando la mercancía ingresa temporalmente lo que hace la administración tributaria es generar una cuenta corriente cuánto ingresó y cómo debe salir si esa cuenta corriente queda en cero o sea ingresó y salió recién la administración tributaria ¿qué es lo que hace? te devuelve tu garán si no está en cero no te devuelve tu carta fianza entonces tiene que quedarse en cero o sea tú tienes que demostrar a la administración tributaria de que la mercancía se exportó se reexportó o pagué los tributos correspondientes ahora también podría ser pues no que la mercancía se destruyan por caso fortuito o fuerza mayor por la mano de Dios o por la mano del hombre pero tiene que estar debidamente acreditado y la autoridad donde era debe aceptarla ¿qué significa caso fortuito? no sé terremoto fuerza mayor no sé delincuentes los injertos los roban la mercancía pero tiene que estar debidamente sustentado oye yo tenía tanta mercancía había ingresado temporalmente se lo robaron pero miren lo que dice aquí si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiese concluido el régimen la mercancía se dará automáticamente por nacionalizada y se ejecutará la garantía ¿estamos? para eso es la garantía o sea tú tienes una obligación de hacer pero si no haces nada o sea si no produces lo que va a hacer la administración tributaria es cobrarte los tributos de esa garantía ahora todo este cálculo de tributos se calcula a a la fecha del ingreso de la mercancía yo podría transferir también podría transferir ¿qué significa transferir? de que supongamos yo he pedido 24 meses voy al sexto mes pero lo que sucede es que me faltó capital pero tengo un amigo que sí tiene capital que él podría seguir produciendo entonces yo podría transferirle mi beneficio a la otra empresa ¿para qué? para que también concluya y lo vuelva a reexportar aquí dice la ley que sólo se puede hacer por una sola vez muy bien este cuadro es el resumen o sea la mercancía primero ingresa mira el ejemplo que les he traído caucho ingresa pero esta mercancía en su importación se suspende se suspende el pago de los derechos arancelarios y demás tributos acuérdense que los tributos la importación está afecta ¿a qué tributos? al arancel el impuesto aceptivo al consumo en algunos casos el IGB ¿a qué más? a la percepción entonces esta mercancía que ingresa se suspende el pago de estos derechos arancelarios pero que previamente se garantiza ¿estamos? luego es sometido a una operación de perfeccionamiento que puede ser transformación o elaboración o sea de este caucho ¿qué hacemos? lo fabricamos y lo convertimos en llantas se exporta llantas y esta llanta la llamamos la ley le llama producto compensador ¿cuál es el plazo? 24 meses computados a partir de la fecha del levante o sea una vez que se yo le levante de la admisión temporal tú tienes 24 meses máximo para que esa mercancía se retire o salga de nuestro país muy bien ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta en lo que es admisión temporal? ¿claro? muy bien sí a ver no te escucho a ver por favor con la sí para que sea declarado perfeccionamiento activo ¿cómo debo declararlo? ¿en el documento? ¿en la declaración? eso lo hace a través de la declaración de la aduana de mercancías ¿con el código? claro cada la gente va a poner un código ¿sí? son dos códigos distintos el activo y el pasivo por supuesto que sí los cuatro regímenes tenemos dos códigos diferentes ¿sí? listo ¿todavía no llegamos? así es pero eso es lo próximo ahorita todavía vamos a hacer eso sino que hicimos primero algo holístico un panorama para luego desarrollar uno cada uno ¿sí? muy bien ahora vamos a ver lo que dice la señorita exportación temporal para perfeccionamiento pasivo acá la situación es al revés ¿no? la mercancía ¿qué va a pasar acá? va a salir como dijimos a Vietnam en materia prima llega a Vietnam allá se transforma y luego regresa al Perú como un producto compensador ¿estamos? acá tenemos acá tenemos nuestro marco normativo nuestra ley de aduanas y el INTA PG 05 entonces este régimen aduanero ¿qué permite? la salida temporal del territorio aduanero ¿para qué? para que esta mercancía se transforme se elabore o se repare y luego regrese como un producto compensador esto pasa mucho por ejemplo con algunas empresas que traigan por decir ¿no? lo que nosotros vemos siempre en la práctica tornos CNC o centros o centros de mecanizados ¿estamos? le pasa mucho a los exportadores porque ellos exportan supongamos no sé niples conectores algunos trabajos para las minerías entonces tienen ese tipo de máquinas pues esa máquina la tecnología es es un poco avanzada no se puede reparar acá entonces estos tornos o estos centros mecanizados salen del PU llegan por decir Estados Unidos los repara y luego regresa ¿no? para eso usamos este régimen una exportación temporal para perfeccionamiento ¿sí? pasivo entonces ¿qué operación de perfeccionamiento pasivo? ¿cuáles son? la transformación de mercancías ¿no? el ejemplo que decíamos ¿no? sale la materia prima se transforma y regresa elaboración de mercancías incluido su montaje y la reparación de mercancías incluido su restauración o acondicionamiento ¿cuál es el plazo? ahí está sale y regresa 12 meses sale temporalmente y retorna en un plazo máximo de 12 meses en la emisión temporal ingresa y ¿qué es lo que sucede? nos pide una garantía cuando sale en una exportación temporal no nos piden garantía pero ¿por qué? dirán ustedes porque en la exportación no está afecto de ningún tipo de tributo es más si se queda en el exterior la administración no se ofende sigue así te dice el Perú avanza ¿sí? porque la idea es incentivar las exportaciones o sea si no regresa mejor pero a diferencia de la emisión temporal que el plazo es 24 meses en la exportación temporal el plazo máximo es 12 meses podría ser que este plazo de 12 meses haya sido muy rápido para ustedes como exportadores pero la ley dice de que si está debidamente justificado el plazo se podría ampliar ¿estamos? el plazo se podría ampliar pero debidamente justificado de repente ha sido pues este no sé no se encuentra un repuesto está es difícil la elaboración ha pasado no sé cualquier situación donde donde haya una una situación debidamente justificado ahora esto me ha pasado hace una semana donde donde un cliente importa un cliente importa una máquina un cliente importa una máquina y al importar esta máquina la prueba en todo acá en el Perú la máquina costó como 200 mil dólares y la máquina está deficiente o sea no servía para el fin ¿qué es lo que sucede? viene el técnico de Asia de China mira la mercancía mira la máquina la revisa y a la conclusión de que la máquina efectivamente no sirve pero tenía garantía entonces ¿qué hace? ¿qué le dice el chino? le dice que le va a enviar otra mercancía ¿estamos? entonces aquí hay dos posibilidades o sea tú puedes hacer una exportación temporal o sea la mercancía que tú tienes ahí la máquina sale temporalmente se repara y se regresa ¿pero qué sucede? si el chino te dice oye ¿sabes qué cosa? más costos me va a salir llevarme esta máquina mejor te doy otra nueva y esa que se quede ahí que he pasado con el cliente entonces acá también acá podrías hacer esta situación podrías tú pedir por garantía que esa mercancía se destruya para evitarte el pago del flete ¿sí? y te manden una máquina máquina nueva pero este cliente quería quedarse con la máquina este dañada ¿no? entonces ahí sí pues si tú quieres quedarse con la máquina dañada entonces tendrías que pagar tus tributos correspondientes ¿no? si no quieres pagar tienes que darle a la SUNAT a la Administración Tributaria la máquina para que la destruya ¿no? entonces no te puedes tener doble beneficio ¿cómo concluye este régimen? con la reimportación con la reimportación de la mercancía ¿sí? o sea el regreso de la mercancía terminada pero ¿qué pasa si se te venció el plazo o tú puedes solicitar que esta mercancía se vuelva una exportación definitiva? o sea si yo por ejemplo he mandado mi máquina a reparar a Estados Unidos entonces ¿cuándo concluye el régimen? cuando reimporto o sea reingresa esa máquina reparada ¿pero qué sucede si de repente la reparo y por ahí en Miami alguien me la quiere comprar y yo se la vendo entonces ¿qué es lo que ya no va a regresar al Perú? ¿qué es lo que se hace en ese momento? se solicita la exportación definitiva de esa mercancía y se acabó la situación ahora miren esta situación yo por ejemplo he exportado cien mil dólares temporalmente cien mil dólares en tela algo o sea podamos que sea poner un ejemplo en tela de alpaca cien mil dólares ¿para qué? para que me hagan en Vietnam me hagan la maquila y lo conviertan no sé en sacos o chompas de alpaca o suéter de alpaca pero la mercancía que va a regresar ya no vale cien mil porque tiene un valor agregado ¿cierto? va a costar doscientos mil dólares ajá o sea la mercancía salió con un valor de cien y regresa con un valor de doscientos mil entonces ¿qué es lo que se calcula acá los tributos? fácil pues la sunada dice doscientos mil dólares vale hoy ¿cierto? ¿cuánto salió? cien mil doscientos menos cien mil tu base imponible cien mil dólares y sobre eso me vas a pagar ¿qué cosa? los tributos aduaneros ¿qué tributos voy a pagar? lógico lo que se paga para la importación ¿qué cosas son? lo que es el alvaloren el IGB y los tributos correspondientes ¿sí? eso es importante porque mucha gente cree que la mercancía sale se transforma y regresa sin pago de tributos no ¿sí? se paga la diferencia de los del valor ¿estamos? ¿incluye qué? el gasto de transporte o sea si el transporte de China acá de Vietnam acá te costó cinco mil dólares cien mil más ciento cinco mil más el seguro no he pagado seguro ajá la sunada no se complica ¿te aplica qué cosa? la tabla de seguro que es un porcentaje del valor esto es importante que lo que le he puesto en la parte amarilla dice no procede la evolución de tributos en caso del cambio se realice por una mercancía de menor valor y eso pasó ¿no? mire se importa se importaron calculadoras de un modelo estaban mal logradas y luego se cambian por unas calculadoras las calculadoras costaban cien mil dólares y se cambian por unas calculadoras que costaba menos valor o sea setenta mil dólares entonces ¿qué quería este importador? este importador exportador ¿qué quería? que le paguen la diferencia de los tributos porque había pagado menos por la mercancía tenía menos valor entonces la ley que dice si la mercancía vale menos no procede a la devolución de los tributos y si vale más ahí se te cobro más pues pero si es menos no siempre a favor del fisco ¿sí? si vale más se te cobra la diferencia si vale menos ya fuiste resumiendo resumiendo esta máquina sale al exterior ¿sí? esta máquina o esta mercancía sale al exterior y regresa con un valor agregado si esa máquina por decir estaba malograda sale llega a cualquier sale a cualquier parte del mundo y regresa reparada o sea regresa con un valor agregado este el plazo máximo es de 12 meses a partir de la fecha del término del embarque o sea la fecha que salió la mercancía y al regresar viene 12 meses muy bien por favor hasta ahí en este régimen alguna pregunta ¿está claro? ¿sí? sí escucho a ver para escucharte con el micro por favor en el ejemplo en el ejemplo que dio sobre las telas de alpaca que se van a Vietnam y se transforman en suérez o chompas regresan y se les cobra la diferencia pero si tú ese producto por decirlo te cuesta más barato producirlo allá y lo traes aquí y se le pone la etiqueta y lo vuelves a exportar ¿qué pasa en ese caso? se le da un tratamiento como solo de exportación pero ya no puedes acogerte por ejemplo a algún otro régimen que te permita la devolución de esos tributos que pagaste ajá a ver déjame entenderte o sea primero las alpacas la mando a Vietnam fabrico sacos chompas etc lo traigo al Perú ¿cierto? y de ahí me dicen que lo vuelvo a exportar ¿sí? está bien podría hacerlo no hay problema porque la exportación es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas lo único malo es que no me voy a poder acoger al drawback ¿me entiendes? ¿por qué? porque para acogerte al drawback tiene que ser el 50% tiene que ser insumos peruanos y tiene que ser mano de obra peruana no el otro 50% no ¿estamos? pero si podrías exportarlo lo que si te podrías acoger ahí es al saldo a favor del exportador pero no al drawback ¿sí? no doctor lo que yo he captado lo que yo lo siguiente por ejemplo usted acá hay una cosa importantísima ya usted tiene una tela usted ha comprado la tela de alpaca prácticamente la ha procesado se ha formado una tela de alpaca con mano de obra peruana pero ahora de esa tela usted tiene que hacer un producto final entonces usted hace sus cálculos y ve que acá en el Perú es muy caro la manda al exterior en el exterior le van a cobrar mucho menos que acá en el Perú y luego normalmente regresa ya el producto terminado con prácticamente con su valor agregado entonces en ese caso ¿cómo es el tratamiento aduanero? claro como decimos ¿no? o sea ahí paga la diferencia si la mercancía la materia prima salió costaba 100 mil dólares y la mercancía cuesta 200 mil dólares ¿no? porque cuesta 50 mil dólares entonces la base imponible la aduana le va a usted a fijar una tarifa en los 50 mil dólares que ha costado la transformación de esa mercancía excelente eso es no va a cobrar lo que salió la materia prima sino lo que costó el valor agregado el valor agregado claro sea mayor o sea menor no siempre va a ser mayor pues o sea bueno claro a la materia prima le suma así es muy bien a ver luego tenemos la reposición de mercancías con franquicia arancelaria acá la situación es que la mercancía primero ingresa o sea ahí si pago los tributos ahí si pago los tributos si yo soy un exportador que fabrico camisas y necesito botones yo voy a fabricar 10 mil camisas pero necesito pues cada camisa tiene 5 botones por tal motivo necesito 50 mil botones pero esos botones son especiales solamente los venden en Estados Unidos entonces ¿qué es lo que hago yo? importo 50 mil botones y pago los tributos los aranceles y pago el IGB fabrico la camisa fabrico la camisa y lo exporto pero al exportarlo se fueron mis ¿qué cosa? mis botones y esos botones yo pagué impuestos entonces le digo oye Sunat administración tributaria yo necesito esos botones entonces ¿qué hace la Sunat? te da un certificado de reposición de mercancías de franquicia arancelaria para que cuando tú importes otra vez 50 mil botones ya no pagas tributos se está reponiendo ¿sí? se está reponiendo esa es la reposición vamos a analizarlo en detalle ¿no? ahí está nuestro marco normativo nuestra ley general de aduanas nuestro reglamento y el INTA PG10 reposición de mercancías con franquicia arancelaria regimen aduanero dice que permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes que habiendo sido estas nacionalizadas han sido utilizadas para obtener ¿qué cosa? una mercancía de exportación ¿quiénes son beneficiarios de este régimen? los importadores productores y los exportadores productores primero importo o sea importa la mercancía en el ejemplo que hemos dicho que importamos los botones luego al importar voy a pagar los derechos arancelarios y los demás impuestos de importación para los botones que es el ejemplo voy a pagar el ad valorem y voy a pagar el IGB después de ello el segundo paso ¿qué cosa es? producir en el ejemplo que les he dado produzco las las camisas y dentro de la producción de la camisa voy a coser los botones ¿cierto? ¿está que estamos de acuerdo? luego de haber producido el tercer paso ¿qué cosa? es exportarlo o sea esas camisas las exporto o sea las mando a mi cliente en otro país después de ello se solicita el certificado o sea que la dan de exportación que estoy exportando voy a poner el código 12 para decirle a la SUNAT que estoy solicitando el certificado de reposición de mercancías con franquicia arancelaria ¿por qué? porque está que se me van mis 50 mil botones pues en mis camisas ¿qué va a hacer la aduana? va a verificar que están los botones que están yéndose y me va a otorgar ¿no? este código 12 y me va a otorgar el certificado de reposición ¿qué hago con el certificado de reposición? puedo importar otra vez botones igual que en la primera pero ¿cuál es la diferencia? es que no pago derechos ni impuestos ¿sí? y tengo botones para poder fabricar otra vez camisas ¿sí? repito primero importo los botones se cancelan los derechos y demás impuestos segundo produzco las camisas y coloco los botones luego exporto esas camisas incluidos mis botones coloco el código 12 solicito el certificado y con ese certificado puedo importar otra vez botones pero la diferencia que en la primera pagué los tributos acá ya no pago tributos ¿estamos? me están reponiendo esa mercancía que yo importé y luego se exportó ahora ¿por qué le he puesto esta frechita de la 4 al 2? porque con esos botones que importé sin los pagos de los tributos atención acá yo puedo producir otra vez puedo exportar otra vez y también otra vez puedo pedir ¿qué cosa? otro certificado y después puedo dar la vuelta otra vez importo y no pago los tributos y así sucesivamente cuantas veces deseo ¿estamos? ¿qué mercancías son objetos de este régimen? todas las mercancías que están sometidos a un proceso de transformación o exportación igual que los regímenes de procesamiento no podrán ser objetos aquellos que participen de manera auxiliar que su única función sea la de generar calor por ejemplo los combustibles ¿sí? los catalizadores y atención tampoco los respuestos y útiles en el escritorio dijimos ¿no? el ejemplo de las agujas de las agujas las agujas se quedan en las máquinas no salen con el producto tienen que estar incorporados con el producto ¿cuál es el plazo para acogerse al régimen debe presentarse en un plazo de un año contados a partir de la fecha de declaración de importación ¿cuál es la diferencia o el beneficio de este régimen es que esta mercancía es de libre disponibilidad o sea si yo importé y pagué con mi certificado de reposición no estoy obligado yo a volver a exportar podría yo usar usarlo para el consumo local pero si vuelvo a exportarlo soy beneficiario a que me den otro otro certificado de reposición el plazo es importante tanto para usar el certificado de reposición como para acogerse es de un año acá les he puesto cómo se acoge primero el despachador de aduana o sea su agente de aduana tiene que poner el código 12 ¿estamos? acuérdense 12 el drug bag es el código 13 este es el modelo del certificado ¿no? de reposición primera importación producción emisión de certificado plazo de un año y plazo de un año mire acá está más claro los plazos entre la primera importación y la exportación no debe pasar más de un año o sea yo importé por decir vuelvo al ejemplo botones para las camisas para producir las camisas me tengo que demorar máximo ¿cuánto? un año ¿estamos? para exportarlo ¿sí? y luego me emiten el certificado de reposición yo para usar el certificado de reposición no lo voy a esperar cinco años no también tengo un plazo un año ¿para qué? para que se me repongan los botones pero atención cuando yo digo se me repongan los botones no significa que los botones la Sunate los va a dar gratis lo que te va a dar te va a efectuar o te va a dar gratis ya bueno llamémoslo así es el pago de los tributos ¿sí? yo me acuerdo mucho que explicábamos este caso y luego me llaman por teléfono ahí está mi correo por si acaso cualquier consulta y me escribe y me dice este doctor ¿sí? usted me dijo que me iban a reponer la mercancía resulta que llamaba a China y ahora los chinos quieren que le paguen los botones tienen que pagar pues tienen que pagar los botones pues lo que te va a resolver son los tributos acá en la Sunate ah bueno yo entendí que ya no pagaba nada ¿sí? hay que entender ¿no es cierto? que el régimen de alguna manera lo administra la administración tributaria ¿sí? ahí está el ejemplo ¿no es cierto? ojalá que lo podamos entender acá ¿no? la primera importación ahí están los botones ¿sí? luego se produce luego pago al importar los botones pongo pues la DAN la DAN pongo el código 10 que es una importación para el consumo pago los tributos y hay un levante de la mercancía nacionalizada luego estos botones los pongo en la camisa produzco la camisa y exporto ¿estamos? al exportar genero una DAN de exportación y le pongo un código el código 12 ¿sí? y dentro del plazo de 6 meses después de denumerar la DAN de exportación yo puedo solicitar el certificado de reposición ¿estamos? la ley de 180 días calendarios 6 meses después de la salida de la mercancía pido el certificado de reposición y en la segunda importación que traigo los botones ojo que dice mercancía equivalente no vaya a ser que tú estás importando botones y quieras traerme pues cierres no botones botones ¿estamos? la misma subpartida nacional y en la segunda importación ¿correcto? en la DAN de importación en vez de pagar los tributos como en la primera importación no pago ¿qué es lo que presento? mi certificado de reposición que es como una nota de crédito es efectivo para mí ¿estamos? ingresa la mercancía sin pago ¿sí? sin pago muy bien hemos terminado el tercer régimen nos falta uno ¿alguna pregunta por favor? ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿nadie? muy bien sigamos por último tenemos pues el régimen más controversial el drawback ¿sí? el drawback habíamos dicho de que tenemos dos beneficios bien marcados en el Perú el drawback que nos devuelve ¿qué cosa? nos devuelve el 4% del valor FOC el drawback es la devolución porque se ha incrementado nuestro costo de producción el pago de aranceles pero también tenemos otros beneficios que no es un régimen de procesamiento pues yo no digo que es un beneficio siempre digo que es un derecho que es el saldo a favor del exportador que lo que nos devuelve ya no es el advalore o el arancel sino nos devuelve el IGB porque tú cuando importas no solamente pagas arancel sino pagas también IGB ¿estamos? entonces al pagar IGB tiene que devuelve ese IGB que has pagado pero también cuando compras tu mercancía localmente para exportar ¿qué te cobran? IGB entonces IGB acumulado si lo exportas la SUNAT te lo va a devolver eso le llamamos saldo a favor del exportador ¿sí? ahí está el marco legal tenemos un decreto supremo antiguo del año 95 entonces ahí tenemos los mecanismos herramientas que hemos visto que primero es la suspensión del pago a través de la admisión temporal luego la exoneración de tributos a través de la reposición de mercancías de franquicia y por último tenemos la devolución de tributos a través del drogba los tributos que es el impuesto al arancel ¿estamos? porque con tributos es el término general tributos le llamamos también al IGB selectivo el consumo pero lo que devuelve el drogba específicamente es el impuesto llamado arancel mírenme cómo es el drogba primero entendamos que el drogba se le da a las empresas productoras exportadoras ¿sí? anoten eso por favor es importantísimo no es cuestión de que yo me vaya a Gamarra compre polos exporte es una drogba no tienes que estar en la producción involucrarte en la producción pero doctor yo no tengo fábrica yo soy capitalista ah bueno si eres capitalista pides a una empresa que te haga el servicio de maquila ¿estamos? o sea es un servicio una operación de servicio de terceros o sea mandas a producir tienes que involucrarte en la producción el drogba está diseñado ¿para qué? para empresas productoras exportadoras no para comerciantes ¿y el saldo a favor del exportador? me van a preguntar por ahí ah no eso es otra cosa saldo a favor del exportador tú puedes ser comerciante basta que tengas IGB pagado te devuelven el saldo a favor del exportador pero para drogba no no confundamos drogba aduanas saldo a favor del exportador tributos internos ¿sí? yo puedo pedir por un lado drogba y por el otro lado saldo a favor del exportador no porque pide drogba ya no vas a pisarlo a favor del exportador pide los dos no tengas miedo pero el drogba si te piden más requisitos el saldo a favor del exportador basta que tengas IGB y tengas exportaciones en el drogba no es más requisitos tienes que involucrarte en el proceso productivo lo primero que tienes que haber importado algo o sea has importado un insumo has importado un insumo de tu producción cualquier insumo si yo soy fabricante de camisas una etiqueta hilo un insumo si soy yo soy este por decir no sé exporto doctor yo exporto peras yo exporto manzanas le pones una calcamonía la marca Perú a cada frutita y ya te da beneficio al drogba pero también dice la norma que puede ser en un embalaje una caja una caja de cartón jordurado lo importas y te da beneficio al drogba o sea lo que entendamos es que primero tienes que importar cualquier producto doctor pero yo no importo ajá pero tiene que ser un insumo importado pues yo se lo compro pues acá a trupal papeles trujillo correcto también sirve te estás comprando alguien que importó entonces que le vas a pedir a ese importador que te haga una declaración jurada que ese producto que está que te vende es importado nada más no en la declaración jurada que te ponga pues el número de DAN de importación o sea con qué DAN lo importó eso es importantísimo o sea lo primero que tienes que entender es que seas una empresa productora exportadora si no produces sus contratas o haces un servicio con otra empresa que si produzca te asocias para poder acogerte al drogba ¿estamos? pero necesariamente tienes que demostrarle a la administración tributaria que estás en el proceso de producción segundo si tú has importado pagas el tele en el teledespacho los impuestos respectivos ¿sí? ahora este insumo el valor SIF no puede superar el 50% del valor FOG ¿sí? vuelvo a repetir este insumo tú lo puedes importar directamente pero también lo puedes comprar localmente si lo compras acá pide una carta ¿sí? una declaración jurada que te vas a coger al drogba y te ponen ahí después que tengas ese insumo procedes ¿a qué? a producir e incluir ese insumo ahora ese insumo dice la norma que no puede tener un plazo mayor a 36 meses ¿qué pasa si pasó de 36 meses? podrías pues tú producir tu mercancía pero no te vas a poder coger al drogba me acuerdo mucho de una empresa de pinturas que tenía un disolvente disolvente para hacer las pinturas entonces según su carde estábamos 2015 y según su carde lo había importado en el 2010 entonces nos hace una pregunta por correo electrónico previamente le mandamos nuestro número de cuenta corriente para hacer la consulta respectiva ¿cierto? para que deposite primero se cobra y luego se responde y nos pregunta y nos dice tenemos este problema el carde dice 2010 ha ingresado una mercancía y quisieramos saber si podemos usar ese producto para poder producir respondimos el insumo está sirve o no o está ya deteriorado no responde el insumo está en perfectas condiciones porque usted debe saber que según la norma ISO tal 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 estos disolventes duran 20 años correcto entonces la respuesta es que usted si lo puede usar para sus insumos para fabricar sus pinturas excelente noticia muy bien entonces vamos a hablar con otra gente para que se acoje al droga ah no pero al droga no te vas a poder coger pues no porque la norma dice que máximo 36 meses pero si puede fabricar pinturas no sé si me cae que hay idea o sea tú se puede coger pero no puedes acogerte al droga porque la norma dice máximo 36 meses estamos ahora ese insumo tampoco puede superar el 50% tiene que ser menos o sea tú estás importando 100 mil dólares y el insumo importado vale 80 mil dólares no puedes máximo dice la norma 50 mil dólares 50% después de ello exportas estamos exportas y cuando exportas hemos dicho que pones en tu dam de exportación el número cabalístico ese número nunca se olviden 13 estamos ese número que da miedo el 13 hay edificios en el mundo que no hay el piso 13 piso 12 piso 14 el año pasado estuve en río janeiro en el carnaval y me acuerdo que los únicos pisos que estaban disponibles eran el piso 13 nadie quería yo cuando hice la negociación yo que no soy supersticioso ahí estuvimos ahí está la declaración provisional la duda número 40 tenemos que poner el código 13 si no pones el código 13 no te molestes en periodo de roca yo dije poner el código 13 ahora ustedes dirán pero por qué tengo que poner el código 13 porque entendamos que la administración tributaria trabaja con una gestión de riesgos entonces tú le pones en la dan provisional el código 13 vamos el código 13 que es lo que va a suceder la administración tributaria va a querer qué cosa verificar dónde está el insumo importado dónde está el insumo importado o sea va a haber canal rojo reconocimiento físico si tú no le pones código 13 entonces para la administración tributaria no vas a pedir ninguna devolución de tributos y al no pedir una devolución de tributos qué va a suceder te va a dar el canal naranja o sea que la mercancía ni te lo va a revisar entonces ahí fue el caso de este cliente que importaba su insumo importado cuál es tu insumo importado hijo le decimos agujas agujas para mi máquina de coser y cuando tú exportas la aguja se va con tu camisa no se queda pues en la máquina entonces no te puedes acoger al drogba porque la aguja tiene que irse con la camisa pues cómo se va a ir pues la aguja entonces no puedes usar pero si me un insumo importado no puedes no puedes no puedes drogba pero yo estoy recuperando pues cuatro mil dólares porque cada mando cien mil cuatro mil cien mil cuatro mil ¿quién cree que fue la solución? se te busca decir que en vez que importa agujas importe ¿qué cosa? alfileres y los alfileres los poníamos en la camisa al momento de doblarlas entonces cuando ya la aduana preguntaba ¿y dónde está el insumo importado? acá está pues no ves sacábamos la cajita de la caja y ahí está la camisa ¿cierto? y se acabó ¿no? pero tiene que entender que la administración tributaria siempre le va a pedir cuando exporte ¿dónde está el insumo importado? ¿no? y esa es la anécdota más vieja que puede haber en droga ¿no? que nos decían ¿y dónde está el insumo? ¿qué estás exportando? huevos ¿y dónde está el insumo importado? el maíz ¿por qué el maíz? ¿qué produce el huevo? la gallina ¿y qué come la gallina? el maíz ¿cómo? ahí está el insumo importado hay que romperle un huevo a la cabeza a este exportador a ver si encontramos un maíz adentro porque el insumo dice que tiene que estarse ahí ¿no? pero mi competencia la empresa avícola tanto exporta lo mismo y coja el droga ¿yo por qué no? ¿qué es lo que sucedía? para cogerse la droga ¿qué hacen? en los huevos le ponen una tinta vegetal la fecha de vencimiento y eso ya te da beneficio al droga pero no puedes tú decir pues que el maíz ¿sí? entendamos que tiene que irse la mercancía o sea el insumo tiene que irse también y tiene que ser visto por eso que nosotros en la factura aconsejamos siempre ¿no? poner ¿no? supongamos peras y le ponemos con bolsas microfiltradas ¿para qué? porque cuando a veces ya se va la mercancía el auditor de SUNAT puede venir y nos dice ¿y dónde está el insumo? y la factura dice acá acá dice clarito tal fruta y con su bolsa microfiltrada y el insumo importado de la bolsa pues ah ok no te amarres pero si no le pones nada ¿no? porque acuérdese que la revisión es un ángel droga también es en despacho pero luego te viene la auditoría o sea te revisa otro auditor ¿cierto? y si no le pones bien los documentos vienen los problemas ¿no? con la nueva con la ley con esta legislación del droga se puede acoger al droga cualquier mercancía ¿no? pero no todas las mercancías hay una lista negra no vas a pensar que que por ejemplo tenía un este un cliente voy a decirle cliente ¿ya? porque bueno un conocido podríamos decirle ¿no? que comenzaba a exportar discos duros discos duros que compraba en Wilson y los mandaba a otro país y quería droga bueno a mí me han dicho que yo puedo con droga y soy exportador y punto primera pregunta ¿tú fabricas discos duros? no yo los compro en Wilson entonces no eres productor exportador pero no es droga pero a mí ya me devolvió la ZUNA pues está bien la ZUNA te va a devolver ¿cierto? o no por un principio ¿de qué cosa? ¿de buena? sí porque la ZUNA te devuelve y luego te luego te revisa ah me revisará cuando me encuentre pero ahí por favor y atención acá el droga aparte de estar un sujeto a lo que es la fiscalización es un está sujeto también a los delitos tributarios penales la ley 2808 lo dice Clarito en lo que es deflación de rentes es que se beneficia ¿no? con un un beneficio tributario será pues reprimido con pena privativa de 5 a 8 años de prisión entonces a esta persona le hicieron pues un proceso penal justamente por cogerse con una mercancía que no producía porque tenemos una lista negra o sea la lista por ejemplo hay mercancías que dicen que no se puede coger el droga por ejemplo no se puede coger el droga el café por ejemplo la pancita el rachi los anticuchitos todos los despojos comestibles ya me está dando hambre ya todo ese tipo de mercancías no puedes acogerte al droga ¿no? la chatarra entonces tú tienes que analizar en primer lugar que la mercancía que estás exportando no esté en la lista negra si no está en la lista negra entonces cumple el segundo requisito importa un insumo y tercero sé un productor exportador cumples la norma y no te complicas ¿sí? es importante eso ¿no? porque muchos creen que no es facilito es un beneficio un derecho para mí se acogen y luego pues lo vemos en piedras gordas ¿no? al lado de caracol una vez que nosotros exportamos exportamos una vez que nosotros exportamos en la declaración de exportación importante esto importante que tienes que regularizar tu exportación o sea si bien es cierto tienes tu exportación provisional tú tienes que regularizar tu exportación o sea lo que le llamamos la DAN número 40 que es la DAN provisional y la DAN 41 que es la DAN definitiva si tú no has regularizado tu DAN 41 lo primero que va a suceder es que dice la norma que después de 6 meses de oficio se regulariza pero no puedes pedir droga está bien la semana te regulariza pero no hay droga y encima te ponen una multa que es el 0.20 de la UIT la UIT vale 4.150 creo o sea la multa sería 830 soles ¿sí? ¿y quién regulariza la DAN de exportación? tu agente de aduana pero previamente tienes que pagar los vistos buenos a la naviera para que ellos puedan darte esa información y puedas regularizar tu tu este DAN de exportación después que tengas realizado tu DAN número 41 tú solicitas vía electrónica a través del Dropout Web solicitas tu devolución pero atención acá tú tienes 180 días hábiles casi todo un hijo o sea casi 9 meses desde que salió tu mercancía o sea el término hasta que tú puedas regular el Dropout lógicamente que la experiencia nosotros tenemos por estadística que todo el mundo pide al día 178 179 porque siempre dejamos siempre para el último momento nos gusta vivir así al vencerse todo se vence mañana allá yo me acuerdo que a un cliente le decíamos el señor se le vence su solicitud de droga entre una semana ah ok gracias por avisarme pero para que te preocupas si todavía falta una semana me avisas cuando faltan dos días imagínense o sea el último día pero por qué esperar el último día si tú puedes pedirlo sinceramente no sé ya bueno ya no se ha tan pegado la letra ya pues en el día pues 30 40 ¿por qué? porque puede haber pues de repente sus sanaciones o X motivos bueno a través del droga web se ingresa hoy en la clave sol o sea en la clave sol tú ingresas llenas tus dos formularios es una forma sencilla primero tienes ¿qué cosa? en tu clave sol registrar tu cuenta corriente de la empresa no vayas a poner de tu secretaria ni de tu esposa nadie de tu empresa del que exportó porque ahí te van a abonar este beneficio algo importante también que hay que señalar es que la aduana te va a notificar no a tu correo electrónico que has puesto en tu root yo me acuerdo mucho que un exportador me decía doctor por favor una consulta no me notifican nada no llega mira me enseñó su celular su iphone 8.0 nada no llega ¿qué estamos viendo? mi correo electrónico mi hotmail ¿no ves que yo cuando saqué mi root he puesto correo electrónico te piden te piden cuando saca root te piden tu correo electrónico y he puesto tu amante bandido arroa home mail y eso lo había puesto su rug está bien pero ahí no te van a notificar nunca ¿dónde te notifican? en tu clave sol en tu buzón electrónico y en tu buzón electrónico había como 20 pues de notificaciones ajá todavía no lo ha abierto me dice como todavía no lo ha abierto todavía no comienza el plazo mentira lo que dice la norma es que está notificado según el artículo 104 del código tributario una vez que ingresó ¿a dónde? al buzón no es por favor de cuando tú lo abriste no lo quieres abrir porque no quieres no quieres certificarte no así ya esté ya así no lo hayas abierto ingresó hace una semana ya está unas 7 días de notificado y los plazos en droga son rápidos son 48 horas 24 horas para su sanar pero ¿cuál es lo bonito? ¿cuál es lo interesante? ¿qué pasa si yo no contesto? o sea me anulan mi solicitud no te compliques porque se puso triste compungido un exportador quería hasta llorar digo no te compliques porque si te anulan o sea te notificaron y tú no has respondido en el plazo ¿sí? es como están inadmisibles en el derecho ¿qué puedes hacer tú? ¿volver a presente? claro siempre y cuando estés dentro de los 180 días pero ¿qué pasa si lo has presentado en el día 179.5? allá no pues ya fuiste pero si lo has presentado en el día 30 se anuló todo otra vez lo presentas tu solicitud electrónica ¿estamos? entonces acá la aduana lo que va a hacer es evaluar tu solicitud electrónica ¿no? y hay dos posibilidades aprobación automática o presentación de documentos o sea significa aprobación automática ¿no? ya tú no haces nada ya ahí está en tu cuenta la plata cinco días revisas tu estado de cuenta ahí está tu depósito pero también podría ser que te presente el documento falta algún documento no está escaneado bien algo ¿por qué? porque en la declaración en la declaración en el Dropout Web tienes que presentar también te piden escanear ¿cuándo te piden escanear? cuando tú el insumo no lo has importado directamente tú sino el insumo lo has importado si lo has comprado a un peruano entonces tienes que escanear la declaración jurada de repente no está bien escaneado porque te piden una resolución de escaneo entonces es una resolución muy baja yo me acuerdo que en la conferencia pasada una señorita nos preguntaba eso estoy tratando de escanear y no puedo presentar mi droga bueno pues y qué es lo que sucedía era que lo estaba pues este como se llama subiendo con una calidad muy alta el procedimiento dice qué tipo de calidad tiene que ser con cuántas megas y todo o sea que es bajito porque imagínate cuántos exportadores presentan el Dropout Web y si presentas una resolución muy alta pues se colapsaría la web ¿no? entonces ahí viene la situación entonces si te dice presentación de documentos te presentas pues presentas los documentos y de ahí pasan unos días y te depositan a tu cuenta pero antes de depositarte la administración tributaria te hace pues un chequeo ¿no? un chequeo si tienes alguna deuda por ahí no deudas de bancos deudas de tus proveedores una deuda que le debas a su nada de repente no has pagado por ahí impuesto a la renta no has pagado de repente alguna cosa la su nada no se complica supongamos que le debes el pago de algo fácil pues se descuenta y te abona la diferencia ¿sí? yo me acuerdo que un cliente pues este ¿cómo se llama? este pidió como 25 mil dólares de droga y yo le había cobrado el 10% de comisión adelantado siempre cobro me habían depositado y luego a su abono de su cuenta llegó 125 dólares 125 dólares ¿qué es lo que había sucedido? es que la suná se había cobrado deudas que tenía este señor ¿cierto? en otros tributos internos y otras cuestiones que había dejado de pagar y que él pensaba que ya estaba olvidado esa deuda ¿no? la suná nunca se olvida ¿sí? le dio también su papelito diciéndole que el Perú avanza así ¿no? sigue así ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta por favor hasta ahí que sabe que el tiempo es cruel? ¿alguien tiene alguna consulta? sí ¿cómo no señor? sí a ver, a ver no le escucho muy bien buenos días este hoy en día ya viene ya lo que es la factura electrónica y todo es vía pues internet ¿no? el drawback todo es así este manual o ya se puede hacer vía virtual ajá muy buena pregunta a ver el drawback ya se ha vuelto todo electrónico el drawback todo electrónico ya no se puede antes se presentaba manual lo que sí y eso sí es una este un aporte el saldo a favor del exportador se puede prestar de dos formas todavía hoy el drawback no el drawback todo es electrónico pero el saldo a favor del exportador sí o sea el saldo a favor del exportador puede prestarlo vía electrónica con el formulario 1649 y también vía manual con el formulario 1649 pero el drawback ya sea el drawback todo es electrónico ya no te permite presentar este este de forma manual ¿sí? ¿alguna otra pregunta por favor? sí a ver buenos días una pregunta este con respecto al saldo a favor del exportador los impuestos que pago al importar también incluyen la devolución del IGB ¿y qué beneficios más hay? lo que pasa ¿qué ha diferenciado entre devolver el drawback y el saldo a favor del exportador y el saldo a favor del exportador es más más flexible para un comerciante o para alguien que hace negocios a ver me pregunta sobre el drawback y qué más saldo a favor del exportador sí, sí, sí ¿qué tiene que ver saldo a favor del exportador? ¿cuál es la diferencia digo? ¿cuál es la diferencia exacta? a ver la diferencia es sencilla ¿no? y eso hay que tenerlo bien marcado el drawback te lo devuelve los aranceles ¿pero dónde has pagado los aranceles? en aduana aduana administra los aranceles por tal motivo tú si has pagado aranceles si eres un exportador que has pagado un arancel para producir algo entonces tú eres beneficiario del drawback pero tú el mismo exportador si también para producir esa mercancía has pagado IGB IGB que uno administra tributos internos también tienes derecho a pedir el saldo a favor del exportador no sé si me captan las ideas tú puedes pedir los dos o sea tú puedes pedir el drawback a la aduana porque pagaste ese arancel pero también por lo mismo que has exportado has pagado IGB también pides la devolución del saldo a favor del exportador simplemente que se piden a dos intendencias diferentes o sea SUNAT se ha dividido en tributos internos y aduanas ¿sí? muy bien ¿tenemos tiempo? ¿sí? ¿alguna pregunta más por favor? ok mi pregunta es respecto al régimen de devolución de tributos de mercancías en franquicia en donde el importador exportador primero importa el insumo paga el tributo luego produce con el insumo exporta y pide el certificado entonces mi pregunta es ¿por qué un importador o exportador se acogería a este régimen en donde tiene que pagar el tributo en lugar al régimen de admisión temporal de personal activo donde no hay pago de tributos? ¿por qué? claro muy buena pregunta a ver excelente pregunta sí lógico ahí nosotros en la universidad le llamamos lo que es el pensamiento crítico en la universidad donde yo trabajo ahí le llamamos lo que es la toma de decisiones ahí el exportador tiene que evaluar qué le conviene ahora te podría dar dos opciones por ejemplo supongamos casos reales en la admisión temporal tú tienes que pensar una carta de fianza ¿estamos? y la carta de fianza ¿quién le da? el banco si tú tienes idea de crédito tú tenías problema una admisión temporal como tú dices ¿no es cierto? pago la garantía saco la mercancía pero si no tengo línea de crédito o sea no tengo carta de fianza y necesito el insumo primera posibilidad segundo en la admisión temporal la mercancía ingresa y tú necesariamente estás obligado a hacer algo y te has obligado a que la mercancía salga en cambio tú por ejemplo podrías ser supongamos un exportador que vende acá al mercado local a Gamarra así importados los botones ¿estamos? tú no piensas exportar tú piensas venderle acá a la gente de Gamarra pero por ahí ahora que viene Maduro ¿no? te hace una orden de compra por 20 mil camisas para Venezuela tú no pensabas venderle a él ¿me entiendes? ¿ya no? entonces en ese momento ¿qué haces? ajá dices ya no puedo la admisión temporal porque ya se me pasó entonces en ese momento presentas la tu solicitud de reposición de mercancías compra 15 veces la vida ¿te das cuenta? o sea puede haber varias posibilidades excelente te lo repones ¿sí? o sea tú te repones pero la diferencia es que tú esos botones tú ya cuando lo importas otra vez ya lo pagas ya lo podrías vender acá también no te has obligado a exportarlo en otras palabras no sé si me entiendes o sea si lo exportas te devuelven si no lo exportas lo te devuelven en cambio en la admisión temporal tendrías que necesariamente exportarlo y ojo que la carta fiesta tiene un crédito un costo ¿no? ¿te das cuenta? entonces hay varias posibilidades ¿no es cierto? o sea pero eso ya depende del exportador o sea en qué situación esté ¿no? o sea yo no te dijera por ejemplo no te podría decir porque muchos muchos me dicen por ahí ¿pero por qué? mejor me cojo el droga pues el droga me van a devolver el 4% pero no todas las mercancías hemos dicho se acogen al droga entonces si no me puedo coger al droga yo estoy exportando café y estoy importando estoy importando supongamos las bolsas entonces yo lo que podría hacer en vez de cogerme al droga es a la reposición de mercancías con franquicia anancelaria ¿no? o sea todo depende del contexto del contexto en qué momento está el exportador lo importante es que existen estos regímenes y el exportador puede elegir de cualquiera uno de ellos para poder beneficiarse ¿sí? muy bien ¿alguna otra pregunta por favor? ¿cuánto nos falta? ya muy bien nos faltan 5 minutos para terminar por favor este es importante es importante que entendamos también de que hay una situación si bien es cierto la dan el droga es una es un régimen aduanero donde te devuelven el dinero de una manera rápida ahora también hay posibilidades de que te aguanten el pago ¿cierto? ¿por qué? porque hay una situación de repente de riesgo la ley lo dice por ejemplo si tú nunca has numerado una exportación o sea en 12 meses no has exportado nada entonces el asunante puede decir ajá espérate 6 meses para poder revisar tu caso no sé si me cactan la idea o sea no vas a pensar que tú porque ya dijimos ahorita no que el droga te devuelven en 5 días tú vas ahorita pides el droga y no te devuelven y luego me escribes a mí y me dices oye doctor ¿qué ha pasado? no me han devuelto sí pues ¿cuánto tiempo no has numerado? 12 meses ah entonces hay una situación de que porque no has numerado en 12 meses o nunca has exportado entonces ahí el plazo se puede hacer por ley hasta 6 meses la segunda es que cuentes con un capital suscrito pagado menor al 5% del volumen de exportación imagínate ¿no? has exportado por un millón de dólares y tu capital social o sea de tu empresa mil dólares es una situación rara ¿no? has exportado por un millón ¿no? entonces la SUNAT te va a revisar en el primer caso tú le podrías decir ¿no? ajá 12 meses sí efectivamente no he exportado SUNAT no he exportado 12 meses porque me he dedicado aquí cosa al mercado interno mis ventas son por tantos millones y hoy deseo dedicarme a exportar a otro país entonces la SUNAT levanta las observaciones y en ese momento te paga tú drawback ahora señor pero usted su capital usted está exportando un millón de dólares y su capital es de mil dólares un momentito señor SUNAT efectivamente es de mil dólares pero la semana pasada al tener esta hora de compra por un millón de dólares hemos aumentado el capital a 50 millones de dólares acá está la escritura pública la SUNAT lo ve y te levanta y te levanta y te levanta ¿me entienden? ¿qué otra situación puede pasar? hay bienes que son de alto riesgo por ejemplo los peces ornamentales esos pececitos colón naranja ¿no? el barro ¿no? esos productos de belleza ya la SUNAT pues ha perdido un montón de plata ¿no? este ¿cómo se llama? este un montón de dinero este devolviendo ese tipo de drawback ¿estamos? ¿qué más? no haya preparado haya una fiscalización imagínese no haya habido una fiscalización ¿cierto? y no te has presentado ¿no? entonces la SUNAT te puede decir oye te apiegas o le debas plata de salud a la ONP no has pagado a tus trabajadores de salud de la ONP entonces eso también para la SUNAT alto es riesgo cuando tu porcentaje de utilidad bruta del bien exportado sea mayor a 350% ¿te imaginas? o sea tú produces una mercancía que vale 5 dólares y tal vez lo vendes a 5 mil dólares o sea tu valor FOG es alto la SUNAT puede pensar que estás elevando tu valor FOG ¿para qué? para poder cobrar más drawback ¿no? entendamos que había situaciones situaciones de fraude de drawback espectaculares ¿no? muchas situaciones espectaculares miren imagínense solamente les cuento una para terminar ¿qué se hacía por ejemplo para ganar este drawback? había una persona en los años 94 95 96 cuando recién salió el drawback que usaba usaba iba a gamarra y los retazos los retazos ¿qué es lo que más cuesta por ejemplo en ropa textil para exportar en el mundo eran lencería pues la ropa interior de las mujeres eso es lo que más vale entonces habían creado unas bolsas que no se veía lencería fina y había y ponían 12 retazos de cualquier retazo de polos lo que sea y lo ponían en esa bolsa lo cerraban y todo lo llenaban en un contenedor ¿estamos? te imaginas cada bolsita valía pues como 200 dólares porque cada supuestamente era una docena de ropa interior de la más alta ¿no? todo el contenedor costaba 2 millones de dólares y lo mandaban drawback por eso ¿sí? eso salió publicado en un programa en la revista dominical en el canal 4 no puedo decir el apellido de esa persona que lo hizo pero estuvo preso ¿no? su nombre sí Pedro Antonio ¿no? pero no su apellido porque ya me meto un problema ya me mandaron dos cartas notariales por eso pero estuvo involucrado también en la exportación de oro donde no exportaban oro sino que exportaban exportaban piedras complicado ¿no? ¿no? y tampoco le puedo dar más detalles porque nos están filmando pero ustedes investiguen y se van a dar cuenta que ¿sí? que el droga ha habido muchas estafas que ya la hicieron o sea todo eso ya la aduana lo conoce o sea tratar de hacer fraude hoy ¿no? lo que se le hicieron hace 20 años ya es complicado ¿no? ¿no? entonces este ya como se dice ¿no? en forma coloquial ya la aduana se la conoce todas ahorita ¿no? ¿sí? muy bien muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad aplausos aplausos a la próxima a la próxima a la próxima